Madison y Pepe Games terminan su amistad de underdogs y cada quien por su lado Bueno chicos, en esta ocasión como estamos viendo aquí en pantalla podemos asegurarles que el día de ayer o el día de hoy en la madrugada estuvieron platicando Madison y Pepe Games donde están involucrando ciertos aspectos pero además de la salida de Diego y eso no es todo, sino que tenemos que recordar que en esta tercera temporada de la caza los underdogs se habían convertido en la resistencia destructiva del cuarto agua y ustedes se preguntarán por eso que tiene que ver pues si tiene mucho que ver debido a que los underdogs se han encargado de destruir a varios habitantes del cuarto agua como fueron Arturo y Dania Méndez Pilares si, destructivos no por esta razón Pepe Games está mencionando que ya se terminó esto de los underdogs que ya Madison ya se fue con su amistad y que Raúl la va a seguir traicionando ¿por qué? porque en un acuerdo que había hecho José pues no pudo quedarse concreto debido a que sí a que Raúl no aceptó que no nominara a Madison y fue cuando José se molestó y le dijo pero ¿por qué no? y en esta mini discusión extrema terminación de underdogs Madison le dice que en ella sí puede confiar todas las veces que él quiera que solamente le tiene que hablar pero Pepe le dice pero es que ¿cuándo? ¿a qué horas y en dónde? si tú solamente la pasas platicando con tus amigotes refiriéndose a obviamente Raúl y José que son los habitantes con los que se lleva mejor Madison la verdad no sé qué piensen ustedes chicos pero esto está candente cada día más yo me suscribiría, compartiría, le daría like y seguiría con esta intensa plática entre Pepe y Madison nos vemos, chao chao